Momentos Emociones Sensaciones Magia La Feria Estatal de León Trajo una vez más a nuestra ciudad Un ambiente de fiesta, convivencia y diversión Un despliegue de infraestructura, logística y coordinación Hicieron posible el éxito de tal esperado evento El cual enmarca las festividades de la fundación de nuestra ciudad 435 años de nuestra ciudad 26 días de actividad Nuestra inauguración se pintó de gala con la coronación de la reina Miriam Daniela Y enmarcada por un gran espectáculo musical y de pirotecnia Se habilitaron un total de 39 taquillas en el recinto Distribuidos en los 5 accesos Colaborando 84 personas en esta área Para tener el acceso adecuado a nuestros visitantes En esta edición Recibimos a 5.525.879 asistentes Que disfrutaron de las diversas actividades dentro de la feria Y que estamos seguros Vivieron grandes experiencias que mañana se convertirán en extraordinarios recuerdos Se implementó un plan de trabajo especial para la limpieza diaria y recolección de basura Se trabajó con una plantilla de 263 elementos entre hombres y mujeres Logrando recolectar más de 517 toneladas de desechos en todo el periodo Se realizaron trabajos de prevención y adecuaciones en instalaciones de agua potable Descargas sanitarias y drenaje pluvial Contamos con el apoyo de personal de Zapal Para realizar limpieza a colectores y drenajes Mediante equipo especializado Para garantizar la seguridad de los visitantes al evento Y el orden en el desarrollo del mismo Se implementó un operativo permanente Se instalaron 14 cámaras colocadas en puntos estratégicos Filtros de revisión con arcos detectores de metales en los accesos Se contó con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Fuerzas de Seguridad Pública del Estado Tránsito del Estado Policía Ministerial Dirección de Movilidad Municipal Y la Dirección de Comercio Municipal La Feria Estatal de León Ha venido formando un contexto limpio Seguro Buscando el beneficio social Otorgando más de 1.500 horas de espectáculos gratuitos Donde niños y familias Pudieron recibir una amplia gama de posibilidades de diversión Disfrutamos de comparsas Divertidos teatros de calle Un espléndido espectáculo de patinaje sobre hielo Un divertido show de clavadistas y delfines Circo Robbins Mago Érico En cada esfuerzo realizado Buscamos seguir integrando familias Vivir una sociedad de armonía Y brindar momentos de sano esparcimiento Como ya se ha hecho toda una tradición Se otorgó el reconocimiento Arlequín de Bronce Este año fue galardonada Laura González del Castillo La primer mujer latinoamericana en conquistar la cima de la montaña más alta del mundo El Everest Con un escenario majestuoso Y una vista espectacular Noche a noche el Foro del Lago Fue testigo de un sinnúmero de espectáculos para toda la familia Artistas diversos en el teatro del pueblo Y por supuesto No pudieron faltar las noches de Palenque Con una gran variedad de artistas Toda una experiencia para los niños Fue la Villa Nevada La Villa Animal Y por supuesto Los juegos mecánicos Y como cada año El compromiso social de la feria Se vio reflejado al recibir a más de Doscientos trece mil quinientos niños De mil cincuenta y cuatro escuelas Y comunidades aledañas a nuestra ciudad Acercamos a un total de ochenta y ocho niños de comunidades rurales del estado Donde fueron hospedados por cuarenta y dos familias leonesas Siendo premiados sus esfuerzos como buenos estudiantes La organización para realizar el desfile de aniversario de la fundación de la ciudad de León Fue un esfuerzo en el cual un contingente formado por más de novecientos participantes Catorce carros alegóricos Y más de cien mil espectadores de nuestra ciudad Crearon el ambiente ideal de celebración de un aniversario más de la ciudad En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico El Pabellón Guanajuato Se presentó con el fin de promover el desarrollo industrial Agropecuario Comercial Artesanal Y turístico de los cuarenta y seis municipios del estado Con la participación de doscientos diez empresarios La Feria Estatal de León Es sin duda alguna El evento insignia de nuestra ciudad Por él se genera una derrama económica de alto impacto Para los diferentes sectores de la región Además de los más de seiscientos empleos directos Y ocho mil empleos indirectos que ofrece Durante el periodo de feria de este dos mil once La ciudad recibió la llegada de ochenta y nueve mil turistas Que significó un incremento del veintiséis por ciento Con respecto al año anterior La ocupación promedio de habitaciones de hoteles Incrementó seis puntos porcentuales al año anterior Llegando a un cincuenta y un por ciento La derrama económica generada por turistas hospedados en hoteles Se estima superior a los doscientos cuatro millones de pesos Es un espacio de convivencia De estímulo a la economía local De diversión y sano esparcimiento La edición dos mil once Ha sido una gran experiencia con excelentes resultados Pero estamos seguros Que aún tenemos mucho por hacer Por eso ya estamos trabajando para ofrecer en el dos mil dos Un evento que supere nuevamente las expectativas De nuestros visitantes y de nuestra ciudad Gracias a todos por ayudarnos con su participación En la celebración de este gran evento Nos vemos en la Feria Estatal de León dos mil doce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!